Bienvenidos a MDM Grandes Interacciones. Hoy en día vivimos en un mundo conectado que nos ofrece la posibilidad de ir mucho más allá del marketing. Nos permite a las empresas y a las marcas construir relaciones duraderas y rentables con las personas. Para poder construir estas relaciones, las marcas y las organizaciones deben diseñar las experiencias que ofrecen. Por eso necesitan grandes interacciones. Nuestro nuevo entorno nos obliga a transformarnos internamente y estas transformaciones deben estar apalancadas con el conocimiento, el liderazgo, las metodologías y las experiencias que nos dan otras empresas. Por eso tenemos tres grandes pilares para MDM en esta temporada. Se los voy a recordar. Líderes, metodologías y casos de éxito. Ahora, muy puntualmente hoy queremos hablar de casos de éxito porque nuestros últimos dos programas han sido sobre qué líderes buscamos y qué metodologías vamos a estar persiguiendo. Pero cuando hablamos de los casos de éxito, tenemos que empezar por definirlo. Y es que un caso de éxito es específicamente el relato de una actividad, evento o problema que contiene una situación real o hipotética e incluye las complejidades que se encontrarán en el mundo real. Son usados para mostrar cómo las situaciones y los contextos influyen en las decisiones de las personas en posiciones de liderazgo. De esta forma, muchas industrias, sobre todo, por ejemplo, la academia, los usa como entrenadores de mente para que los estudiantes puedan tener toda la experiencia sin estar expuestos a que puedan llegar a fracasar. Uno de los grandes exponentes de esta metodología es Harvard Business School. Harvard. Harvard. Exactamente. En nuestra industria también sirve como una herramienta para atraer clientes, nuevos clientes, nuevos negocios, ¿no? Porque siempre es mejor que hable un tercero de nosotros mismos. Y sobre todo, ayuda a mostrar los perfiles de los líderes que estuvieron detrás de esos casos de éxito y te vuelve más contratable, te vuelve el tener esos profesionales en tu empresa muy importante. Una de las buenas prácticas que tienen los casos de estudio es poder mostrar números reales. Es decir, cuando estás compartiendo un caso de éxito, lo que estás mostrando es, mira los resultados numéricos a nivel de ventas, a nivel de penetración de mercado, a nivel, no sé, de empleados, que nos ayudan a entender realmente el impacto que tuvo. Exactamente. Y uno de los casos de éxito, de la importancia de los casos de éxito también es mostrar esa transformación a través del aprendizaje que capturó y que puede compartir. ¿Por qué son tan importantes entonces? Pues los casos de éxito nos ayudan a transformar esos aprendizajes en nuevo conocimiento que se puede aplicar en nuevas transformaciones, algo así. Exacto. Y como que uno aprende a través de los demás y de esa forma puede, pues ya saben, transformarse uno mismo. Un caso de éxito también puede ser un fracaso, siempre y cuando tenga un aprendizaje. Es una de las cosas que las personas son como, uy, pero estamos estudiando a alguien que fracasó, pero ¿qué aprendiste? Y por eso se puede llegar a convertir en un caso de éxito. Es cierto. Y también son esos riesgos que se toman por parte de estos líderes, de estas personas en posición de liderazgo en las empresas, asumiendo estos riesgos que al final se transforman en algo que de pronto la misma empresa no creía que podía pasar. Pero ellos siempre tenían su visión y lograron con su terquedad transformar esa visión en algo real. Ahora, otra de las razones por la que los casos de éxito son importantes para MDM es que son cortesistológicos. Es decir, tú tomas lo que está funcionando, le tomas una fotografía y lo compartes. Y de esa forma puedes entender qué está funcionando en cierto momento según la tendencia de mercado y así compartirlo con los demás para explicarlo. Es cierto. Y por último, consideramos que los casos de éxito también son como una biblioteca de experiencias por parte de las empresas. Son como biografías de estas empresas que nos muestran la evolución, su crecimiento y esos momentos épicos o esos hitos dentro de su transformación y su crecimiento empresarial. Y así podemos seguir el mismo camino que ellos tienen. Ahora, hay que aprender de ellos, es cierto, pero también tenemos que entender qué tipos de casos de éxito hay allá afuera. Hay unos que son súper complejos y hay otros que son mucho más sencillos. Es cierto. Empecemos por el académico. El académico es uno de los más complejos. Como decíamos en algún momento, es como una tesis de grado. Tiene que tener una descripción de la marca, una situación, un problema, una solución, un análisis de acciones realizadas, resultados conseguidos, segmentación, estadísticas, los hitos, las herramientas, las metodologías que usaron, además de la inversión que tuvieron que hacer las marcas para lograrlo. Y algo que es muy común en el académico es qué aprendizajes tuvieron y las acciones futuras que van a hacer sobre los aprendizajes. Compilas todo en una gran cosa y, por supuesto, te lo vende Harvard. Claro que sí. Ahí está. El segundo caso, esto es basado en la estructura. La segunda estructura que vemos nosotros de caso de éxito son los directos. Esto sí es puntual. Nos vamos por resultados conseguidos, resumen de la marca, acciones e hitos. Y hay otro. Este básicamente el directo es porque necesito aprender algo rápido, necesito sacarlo. Y asumes que, por ejemplo, la persona que lo está leyendo ya conoce la industria, ya conoce más o menos cuánto se invierte. Como que tiene una idea más y por eso son directos. Y hay uno que le encanta aquí a nuestro amigo Príncipe. Se llama el KISS. Keep it simple, stupid. Y está hecho específicamente para que podamos aprender muy rápido de ello. De por sí, en la industria de marketing y publicidad son muy famosos los KISS porque tienen tres elementos que usualmente mandamos a Cannes y a todos los demás concursos de premios. Exactamente. Reto, solución, resultados. Sencillo. Y de esa forma lo mantiene súper bien. Pero aquí en MDM no queremos traerles todos los casos de éxito. Acuérdense que estamos detrás de nuestros tres pilares. Líderes, metodologías y casos de éxito. Y el tipo de casos de éxito que vamos a estar persiguiendo va a estar filtrado por tres diferentes cosas que nos van a ayudar a que sean útiles para ustedes. Así los vamos a identificar. Primero, vamos a tener acceso a una fuente de conocimiento de este tema. No necesariamente la fuente directa de la transformación, sino alguien que conozca mucho sobre esta industria o sobre este tema específico. Y nos lo puede explicar porque si no lo entendemos, ¿qué vamos a hacer? Entonces, idealmente vamos a estar buscando a expertos que estén dentro de la industria, tienten que esté directamente involucrada con eso o, por ejemplo, e idealmente los líderes que hicieron que ese caso de éxito pudiera pasar. Sin descartar esos casos que están documentados, pero pues que no tienen autor o algo como Harvard. Harvard hace mucho esto, anonimiza todos los datos y te cuenta todo lo que puede. El segundo filtro tiene que ver con que podamos aprender algo de ese caso de éxito. Es decir, nos tiene que ayudar a poder identificar buenas prácticas que podamos aplicar a Latinoamérica. ¿Por qué? Porque estamos hablando en español, estamos en América, claro que en España también podemos ayudar, pero lo que queremos es que los mercados, las fuentes, los aprendizajes y las buenas prácticas sean aplicables en nuestro mercado. ¿Por qué no? Si un American Latino en Miami nos ayuda a entender algo de un perfil que funciona aquí en Bogotá o, no sé, en Chile, pues, ¿por qué no utilizarlo? Entonces, tiene mucho que ver este segundo filtro con que podamos usarlo. ¡Wii! ¡Wii! ¿Y el número tres? Sí, el número tres es muy importante. Los resultados deben desencadenar una transformación actual. Sencillo. Si no está transformando, no lo vamos a ver. ¡Neeh! ¡Neeh! De acuerdo. Ahora, sí, ¿qué hacemos aquí en MDM? ¿Por qué estamos tan interesados en resaltar los casos de éxito? Lo hemos dicho, lo repetimos y lo volvemos a decir. Son la manifestación de los dos pilares anteriores, líderes y metodologías. Y con estos, unidos con los resultados reales y los aprendizajes, nos van a servir todo esto para tomar decisiones y poderlas aplicar a nuestras empresas. Si no podemos aplicarlos, no vamos a estarlo discutiendo por este lado. Y de esta se trata esta temporada. Vamos a explorar múltiples transformaciones empresariales donde conoceremos a los líderes que las guiaron, estudiaremos las metodologías que fueron usadas y ahora también, como ustedes saben, vamos a estudiar los casos de éxitos en todo lo que viene esta gran temporada de MDM. En nuestro próximo capítulo vamos a tener nuestro primer líder invitado. O sea que no se lo pueden perder. Por ahora, pónganle like a este video, suscríbanse, escríbanle a arroba tuyo y sasa. Arroba el príncipe ro. Y todo con el hashtag MDM. Nos vemos en el próximo capítulo, en otro capítulo más de Martes de Marcas. Nuevo MDM, grandes interacciones. Bye, bye. Chau.